¡Mira qué contento! ¡Ay, estás contenta! ¡Ay! Todos los nuevos días tenemos aquí grandes actividades en las cuales pues tenemos lo que son promociones, todos los días tenemos lo que es la promoción de la torre a ocho mil quinientos. ¿A cuánto? A ocho mil quinientos. La torre, o sea yo pido una torre y solo pongo ocho mil quinientos pesos. Así es. A ver, vamos a ver ¿Cuántos pide la torre? ¡Pida la torre! ¡Sigue la pausa! Y además tenemos el desfile de grandes artistas como el próximo miércoles primero de mayo que es feriado. ¿Cuántos tienen el primero de mayo feriado? ¡Gracias! ¡Gracias! Todos los que veteamos ese primero vamos a tener aquí a Elena Umaña. Vamos a comer a Elena Umaña. ¿A quién? A Elena Umaña. A Elena Umaña. A Elena Umaña. Es extraordinaria cantante nacional. Así es. Y el sábado 4 de mayo vamos a tener la agrupación nacional papel y lápiz totalmente en vivo. Y lo más importante, Fausto. ¿Cuánto cuesta el espectáculo? Totalmente gratis. Totalmente gratis. O sea, yo vengo bailo y no pago nada de estar. No. ¿Dónde tiene que estar usted, Fausto? Apenas sabe de su casa. ¿A dónde tiene que llegar? Ah, aquí. Al fin, con un picolón. ¿Aquí? Así es que vengo, Fausto, Santana. Estamos contentísimos. Cuéntame, Fausto. Y ese 8 que viene. Vamos a llamar a Rebeca. Rebeca, la noche. ¡A la noche, Rebeca! Oiga, venga, yo quiero hablar. ¿Dónde está la hora Rebeca? ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡Rebeca!